Mi nombre es Neira, defensor del pueblo. Desde conocimiento público que en el año 2010, en diciembre del 2010, fue asesinado el general Jorge Gabela, su viuda la señora Patricia Ochoa, hasta el día de hoy busca respuestas sobre este asesinato. La verdad es que a pesar del transcurso del tiempo, ella no ha podido obtener la documentación que le garantice saber con certeza qué es lo que pasó por la muerte de su marido. En el año 2013, el expresidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo por el que conformaba una comisión interinstitucional que debía emitir un informe y presentarlo a la presidencia. Efectivamente, ese informe fue emitido, entregado a la presidencia en el año 2015. El decreto ejecutivo decía que sería público el informe realizado por el comité interinstitucional y también todos sus anexos. Sin embargo, a tres años de haber sido entregado el informe a la presidencia de la República, ese informe no se ha hecho público. La señora Patricia Ochoa ha insistido permanentemente para que se le haga entrega de este informe, sin embargo, no lo ha conseguido. Por eso, la Defensoría del Pueblo, a solicitud de ella, abrió un expediente sobre el derecho a la verdad. Y dentro del derecho a la verdad, hemos defendido como estrategia, pues, solicitar la información a la presidencia de la República. Fue solicitada por escrito, sin embargo, la presidencia de la República ha respondido que no tiene en sus archivos ese informe. Lo cual, para nosotros, ciertamente, esto resulta inaudito, puesto que es el decreto ejecutivo el que establece y sabemos que ese informe fue entregado a la presidencia de la República. Y, por lo tanto, ante esta negativa de entrega de información, expresa qué es lo que ha hecho la presidencia.